Hoy la clase va a costar de dos partes. Vamos a terminar la guía 2 con dimensión infinita y vamos a empezar con la guía 3 que es una guía un poco densa. Tiene hasta la parte de sistemas compuestos que mencionaba Juan Pablo. Y digamos, entonces nos conviene avanzar un poquito hoy así que estamos mejor ubicados con más tranquilidad después. Bueno, la parte de dimensión infinita vamos a hacer un pequeño repaso es en dimensión finita nosotros no habíamos hablado siempre de un vector, de un espacio vectorial complejo más un producto escalar permitiado ¿sí? Ahora, si a esto le agregamos un axioma que ustedes han visto en la teoría de completitud ¿sí? Un axioma de completitud que dice que, bueno, una sesión una sucesión de Cauchy converge al mismo espacio siempre converte al mismo espacio entonces esta situación se convierte en lo que se llama un espacio de Hilda antes no habíamos enfatizado en la práctica en la teórica seguro que siempre porque básicamente en dimensión finita digamos teniendo las dos primeras partes es es lo que necesitábamos para trabajar pero ahora necesitamos el espacio de Hilda que sería toda esta definición digamos que está ahí, ¿sí? La pregunta es esto es particularmente importante cuando se habla de dimensión infinita ahora, ¿qué sistemas tienen dimensión infinita? o sea, que hay infinitos valores posibles en cualquier medición o sea, para hacer una medición exhaustiva necesitaremos tener la posibilidad de medir infinitos valores o infinitos resultados ¿cuáles son? son sistemas donde aparecen como grado de libertad ¿qué cosas? la posición y el impulso por ejemplo son sistemas donde la posición y el impulso son relevantes en el en el experimento de Stengerlach la posición y el impulso no la vemos desde el punto de vista cuántico es simplemente es una variable clásica de alguna manera después vamos a ver cómo hacerlo cuánticamente el Stengerlach bien hecho pero por ahora no había parecido porque lo importante era el grado de libertad interno del spin pero en general un sistema tiene aparte del spin eventualmente imposición e impulso bueno entonces en mecánica cuántica estas posiciones e impulsos que son los que uno se referiza digamos en mecánica clásica son pasan a ser operadores como siempre como cualquier observador son operadores son observables y vamos a escribir acá que el operador de posición tiene un autovalor de posición que le llamo x que es un valor posible de este estado y ese valor es exactamente x o sea este estado que es otro estado de posición tiene una posición definida lo mismo podríamos plantear acá no voy a plantear todo digamos por duplicado pero podemos plantear que hay otros valores del operador en el momento tienen esta característica otra situación es entonces que esta base estos estados forman una base una base completa y cuál es la relación de completitud si tenemos los auto autoestados y los autovalores se acuerdan que digamos la relación de completitud para digamos lo que indicaba es la suma de los quebrados de la de la base en todo el digamos acá la suma en un espacio distinto va a pasar en dimensión infinita a una integral va a ser una integral diferencial de x de esto y de esto le vamos a llamar la identidad del mismo modo acá podemos hacer la suma integral digamos en todos los espacios de momentos de el ketbra p lo que tiene hoy día la clase de hoy día es interesante es que bueno vamos a hacer un vamos a acercar a la mecánica auditoria que vivieron en física 4 entonces eso es muy muy interesante muy útil para ustedes digamos para poder en este momento pasar a algo que ustedes ya vieron de alguna manera digamos entonces todo esto es como que estoy generalizando para el caso de dimensión infinita digamos en posición impulso ¿sí? entonces ¿qué otra cosa podemos hacer? lo que podemos hacer es este es un autoestado de la posición evidentemente hay estados ordinarios cualquiera estado del sistema digamos posible del sistema que se pueden desarrollar en esta base ¿se acuerdan que para desarrollarlo lo que hacíamos era poner una identidad y acá poner la relación de completitud por ejemplo en la posición sería integral de diferencia de X tetra X C a esta expresión a esto que está apareciendo que sería lo que uno denomina la el estado del sistema en la representación de posición en la representación de la base de posición es lo que nosotros conocemos ordinariamente como la función de onda ¿sí? podemos plantear lo mismo ciertamente no sé si vale la pena pero bueno a modo de repasar podemos decir lo mismo voy a abreviar acá va a ser integral sobre P y y a esta función de onda esta es la función de onda en la representación de posición o sea en la base de posición ¿y esta es la función de onda? ¿en qué base? de momento claro en la representación de momento gracias bien y a esto le vamos a llamar dos formas de hacerlo una es el hacer como hace Juan Pablo la transformada de Fourier o simplemente llamemosle si de P entendiendo que digamos son dos cosas distintas una de posición y otra de momento ¿sí? para evitar la notación recargada voy a usar así me parece está así en las notas que puse pero se entiende mientras se entienda eso no hay ningún problema si no en física 4 ustedes usan esta vigorita arriba una tilde que les hace recordar que había una relación con la transformada de Fourier bueno entonces ahora pero uno de estos no debería ser no debería estar en el espacio de momento los dos tienen P me parece perdón a ver claro ya hay una digamos mi notación está induciendo un error claro vos estás identificando este con este y yo estoy simplemente diciendo que si de P es P sí ¿está bien? es raro ¿no? porque sería exactamente teniendo la misma notación esta es función de onda en posición y esta es función de onda en momento si queréis mantenemos la vigorita y ya está la mantenemos ¿sí? ¿a qué estoy haciendo una notación? claro tiene la mala suerte que tiene la misma expresión pero si no acá se podría poner algo así si sub x de x y sub p de p lo cual pareciera medio medio digamos no sé bueno yo entendí lo que vos decías que acá tenía que ponerse x pero estamos hablando de esta si no hablemos de si vigorita está bien no hay problema voy a tratar de acordarme en todas partes ¿sí? ok esto es por un lado ahora vamos a ver justamente ¿cuál es la interpretación de la función de onda? ¿se acuerdan que el módulo cuadrado del desarrollo nos daba la probabilidad de medir el elemento de la base que multiplicaba acá? evidentemente esto es una función continua tenemos x es una variable continua y lo que uno habla en probabilidades en ese caso no es de una probabilidad sino de una densidad de probabilidad o sea densidad de probabilidad es el módulo cuadrado de x tal que la probabilidad diferencial para encontrar la posición x y x más diferencial de x es igual a si de x al cuadrado diferencial de x lo mismo si ustedes quieren podríamos hacer acá para el caso de momento y para evitar problemas ya que me hicieron recordar eso usamos así y la diferencial de probabilidad para medir entre p y p más diferencial de p es otra cosa que el módulo cuadrado de la función de onda en el espacio de momentos diferencial de p si uno quiere medir la probabilidad de medir mejor dicho si uno quiere la probabilidad de medir un intervalo finito de a a b lo único que tiene que hacer es integrar esta expresión integra esta expresión entre a a b yo no lo voy a describir porque sería seguir escribiendo un montón de cosas bien bueno antes de terminar esto vamos a ver otra cosa si sobre esta expresión nosotros hacemos lo proyectamos sobre digamos un bra x o sea conformamos lo que se llama un cdx pero lo hacemos acá también ¿qué pasa? yo pongo un bra no va a tener que ser x prima porque hay un integral sobre acá hay un integral sobre x ¿no? proyecto sobre x prima esto me da esta función en x prima y vale esto en x prima o sea va a ser la integral ese producto pasa hasta que encuentra a este destacado y acá vamos a usar esta notación cdx bien esto lo que me va a dar es esta integral en realidad para ser correcto va a ser de menos infinito a infinito en todas las posiciones estamos trabajando en una dimensión explícitamente para simplificar todo bueno entonces díganme ¿qué es lo que está queriendo decir esto? fíjense concentrémonos en esto además voy a borrar esto para que nos concentremos en lo que dije ah ya bien cdx prima es la integral de la diferencia de x de x cdx ¿qué es lo que tiene que pasar con esta función o esta con este artefacto para que esta integral sea la misma si pero evaluado solamente en el punto x prima ¿qué propiedad tiene qué distribución tiene esa propiedad que es un integral en todo x multiplicado por la serie x me da justamente en x prima eso es lo que se llama la delta de y medida medida exactamente con lo cual estamos concluyendo que x prima x es la delta de x menos x prima lo que estamos haciendo todo lo que estamos haciendo es lo bueno que tiene que estar enlazando de una forma lógica y eso es interesante para tener una ruta de cómo llegar a los conceptos o de utilizar los conceptos acuérdense que este es simplemente un repaso evidentemente ¿qué va a pasar con p' p va a ser una delta de p menos p p es la delta de y no es la delta de crónica ¿sí? bien entonces nuestros autoestados de posición van a tener que tener esta propiedad bueno y ahora me quedé sin sin la ruta de de la clase por no la que había escrita y voy a pasar acá pero ya estamos casi en ok sí bien no no sí tengo ok entonces hasta acá más o menos va bien es un repaso absolutamente lo tengo esto lo tengo ya puesto digamos para poner en las está listo para poner en en la en la punta mejor dicho ¿sí? pero ahora voy a borrar si me dejo borrar esto para continuar con los siguientes pasos lo malo que tiene el apunte mío es que bueno hay mucho texto la verdad que me parece ideal hacer una foto a esta a esta a esta que tiene menos texto a esta pizarra bueno ahora vamos a ver hasta ahora más o menos vamos bien pero ¿qué necesitamos para avanzar? para hacer lo que se llama el procedimiento de llevar de la mecánica clásica a la mecánica cuántica o sea los conceptos de posición e impulso los vamos a llevar a la mecánica cuántica bueno lo que necesitamos es lo que se llama un procedimiento de cuantización canónica y yo le voy a poner una anécdota de dir aquí muy interesante de este aspecto y es que digamos la relación clásica que hay entre el corchete de Pozón corchete de Pozón en mecánica clásica con lo que va a ser conmutadores de los operadores de posición e impulso el conmutador este ¿cuánto vale? ustedes saben en mecánica cuántica no es uno hace aparecer una I H barra y acá le vamos a poner la identidad que muchas veces no es necesario ponerla si si está la identidad significa que actúa sobre nada sobre algo de la forma neutra digamos o sea que no es necesario podría ser considerado como un número pero evidentemente son operadores y acá van a poner la identidad por las luces ¿sí? la pregunta es digamos esto es es algo que nosotros imponemos de afuera pero de acá vamos a sacar todas las propiedades vamos a sacar por ejemplo los autostados de momento que son ondas planas la representación de digamos del impulso en posición de la coordenada de momento todos lo vamos a sacar solamente exigiendo esto y la pregunta es ¿de dónde viene esto? Juan Pablo ya les hizo una presentación de este tema y lo que yo le voy a decir es que esto implica que el impulso P es el generador de transformaciones infinitesimales tales que que representa el generador de transformaciones infinitesimales de desplazamiento y al revés la posición digamos la posición X es el generador de transformaciones infinitesimales de cambio P a P más Epsilon si nosotros consideramos eso en qué contexto en el contexto de transformaciones canónicas no voy a escribir más de esto pero bueno les hago recordar esa situación ahora nosotros vamos a mantener esto y vamos a concluir que también el impulso genera las transformaciones de desplazamiento de posición y que la posición genera desplazamiento en impulso entonces eso es lo que vamos a llegar ahora con esta sola relación bien entonces a todo esto vamos a ver el operador de transformación espacial operador traslación espacial bueno el operador de transformación espacial vamos a describirlo de esta manera la transformación de P en un monto D es igual a E a la menos I P el operador por la distancia D sobre H barra ¿está bien? esto vamos a ver que es el operador de transformación espacial ¿está bien? ¿en qué monto? traslada en una distancia D chica acá está H barra acá está el momento P yo tendría que poner acá en realidad voy a poner P mayúscula cuando se trate del momento operador ¿sí? el operador de momento bueno una observación que el otro día me preguntaron sobre este tema es este es un operador unitario en la guía anterior digamos no sé en el punto 5 creo en un punto por ahí nos pide que cualquier operador unitario o sea aquel que U por U daga es igual a U daga por U y U es igual a la identidad tiene la forma E a la I M donde M es un operador hermítico bueno acá fíjense E a la menos IP sobre H barra básicamente es E a la menos IP con un factorcito número que no hay problema y P es un operador hermítico entonces siendo P hermítico este es un operador unitario todas las transformaciones físicas sobre el sistema que son desplazamientos rotaciones evolución temporal se dan como operadores unitarios por eso es importante los operadores unitarios bueno entonces veamos el punto de partida es así yo tengo un autoestado de posición como teníamos antes operador sobre el estado de posición es igual múltiplo que es el autovalor que justamente es X por el auto por el estado mejor dicho entonces la pregunta que uno se hace es ¿qué pasa con este operador de tardación aplicado a esto? ¿sí? o sea primero ¿qué pasa? digamos perdón a ver vamos a decir no acá estoy haciendo lío voy a ver si puedo borrar esto no lo que yo quiero hacer en realidad es algo así yo quiero trasladar el estado en D y para ver qué resultado obtengo al trasladar el estado voy a aplicar el operador X yo esperaría ¿cuánto esperaría que yo cuánto esperaría tener si yo traslado el estado en X el estado que está en X en una posición en una posición D lo que yo quería obtener es un estado de X más D o sea que esto sería X más D por el mismo estado entonces esa es la pregunta ¿esto cuánto vale? tiene la propiedad de la traslación digamos o sea T de X vamos a hacer T de X es un ¿qué es el desplazamiento sobre X es qué cosa? bueno entonces lo que vamos a hacer es aplicar sobre ese estado vamos a mantener eso para mantener que empieza un poco en la derivación vamos a mantener esta anotación compasta yo quiero ver qué pasa con este estado con la acción del operador Egui sobre el estado desplazado aparentemente que es lo que vamos a probar yo no sé hacer esta cuenta porque yo sé aplicar X sobre este pero justamente hay un truco que uno que explicó que explicó en clase y que es yo puedo escribirlo al revés pero tengo que agregar el computador esto esto lo explicó Mateo me parece digamos en su clase una vez así que pero es importante el poder el poder dar la vuelta y hacer esta suma ustedes pueden probar que es esto así correctamente así ahora hay una cosa importante acá esto que está acá nosotros ya lo hemos visto es el computador del operador de posición por una función del operador de impulso ¿cuánto vale eso? ¿se acuerdan? la derivada del operador en cuestión que depende del impulso con respecto al impulso por el computador de X con P no hay propiedad más importante que esa que estuvimos viendo ¿sí? esa propiedad es digamos la que nos permite hacer esta cuenta es y ¿se acuerdan? era que si si X y P conmutaban con el computador se producía esta relación pero ¿X y P conmutaban con el computador? sí porque el computador de X y P ¿cuál es? es la identidad es un IH barra la identidad entonces X conmuta con el X y P y P conmuta con el computador de X con P entonces vale esta aplicación bueno entonces esto es simplemente la primera parte esto es esta expresión que le estoy haciendo de esta manera para poder aplicarla sobre el computador de X bueno ahora díganme ustedes ¿qué es esto? derivada que es un D con respecto a P tenemos que derivar acá con respecto a P ¿sí? a ver ¿cuánto sería? bajamos el coeficiente que multiplica a P que sería menos I de sobre H barra multiplicado por el mismo operador que es la exponencial la exponencial la exponencial la derivada exponencial por la el mismo operador que sería T sub D bien entonces continuamos haciendo estas observaciones que vienen acá ahora ¿cuánto vale? ahora sí puedo aplicar esto ¿se acuerdan que yo di vuelta esto para poder aplicarlo? porque yo ahora puedo distribuir esta suma ¿no? X operador sobre este autoestado de X ¿cuánto vale? usamos esta relación ¿sí? X claro es el X chiquita sobre el QTX te va a hacer X chiquita sobre el QTX más y fíjense más esta parte que sería menos I de H barra perdón hay una cosa el computador de X ¿cuánto es? y H barra no le pongo la identidad porque sé que bueno acá voy a multiplicar esto por este o sea hay una parte operatorial que todavía queda ¿cuánto vale este producto? y H barra por menos I sobre H barra o sea el H barra se cancela el I por menos I da más 1 y va a quedar más D ¿sí? acá hay un tema esto va a ser X es cierto que esto vale X acá que X es un número que va a pasar este T sub D me estoy comiendo este T sub D lo voy a pasar de este lado ese X numerito lo voy a pasar me va a quedar así esto solamente esto es esto y ahora me va a quedar más D el operador de plazamiento por X entonces lo que queda es que X T sub D sobre X no es otra cosa que ahora podemos factorizar X más D de X con lo cual le puedo preguntar a ustedes ¿qué es esto que está acá? no es otra cosa que si es un autoestado del operador de posición con autovalor X más D entonces en mi notación ¿qué sería? sería que X más D y acá también sería X más D entonces lo que hemos probado es que efectivamente hemos probado por consiguiente el operador de desplazamiento aplicado a la posición X lo que me da es X no perdón sí X más D ¿verdad? ¿qué es X más D? ¿sí? esto lo podemos remarcar acá no voy a hacer la traslación digamos de momentos y yo les voy a plantear que la traslación de momentos va a ser a la Y X de Q sobre la chivada que se traslada en un momento Q eso está en la pero yo yo lo voy a usar eso después pero no es necesario hacer toda esta demostración acá ustedes lo pueden hacer por su cuenta otra vez o está en mis apuntes creo que está en mis apuntes o está como tarea bueno entonces esto es importante que esto genera aplicado sobre un estado de posición me da la posición desplazada ¿está bien? entonces ahora algo más respecto de esto vamos a hacer que es útil y va a ser esto no voy a borrar esto porque esto no se lo van a tener presente hasta que no no lo usen bastante voy a borrar el resto solamente por un repaso que estoy haciendo esto por eso no vamos a ser exhaustivo con la parte de momento nada pero bueno ya está bueno ahora sí lo que voy a hacer es esto ¿qué pasa? sabemos cuánto vale la aplicación de T sub D sobre X sabemos que esto me da X más D me desplaza el alto vector de posición la pregunta que uno puede hacer es ¿qué pasa con T sub D aplicado sobre un estado general? sí para poder investigar un poco mejor este tema vamos a aplicar esto y lo vamos a ver en la representación de posición o sea lo vamos a poner sobre X esa es la representación de posición de este Q este Q sobre digamos si los proyectos sobre X me dan la representación de posición de este Q ¿está bien? ahora ¿qué hago ahora? digamos sobre esto no puedo trabajar porque en primer lugar no sé quién es sí pero lo que sí puedo hacer es aplicar acá ¿cómo aplico hacia la izquierda? ¿se acuerdan ustedes cómo se aplica un operador hacia la izquierda? se lo aplica con el transpuesto conjugado o sea con el con el con el operador Daga porque esto no es otra cosa que el producto escalar de Tau de T Daga X con C es simplemente para recordar entonces pero aquí es Tau Daga sobre X primero ¿quién es Tau Daga? la Daga de acá se obtiene la Daga acá y como este operador tendría que aparecer Daga acá pero no aparece Daga porque P es P Daga o sea es hermítico lo único que hay es un complejo conjugado acá o sea esto me da la barra esto este operador Daga solo me va a dar el Tau de menos D ¿está bien? porque hago el complejo conjugado acá hago el Daga de esto que está acá y me tengo que poner el complejo conjugado acá pero cuando aparece como más es evidente que va a ser el valor de desplazamiento en menos D bueno entonces ¿cuánto da esto finalmente? la traslación de menos D en X va a ser X menos D y entonces ahora si lo pongo en la forma usual no va a ser otra cosa que X menos D por C o sea que fíjense X raud de D ahora sí lo considero que está a la derecha sin no es otra cosa que X menos D sin que lo podría escribir de esta manera si de X menos D no es la función de onda en la posición X menos D y eso es correcto si ustedes hacen un dibujo bien voy a hacer un dibujo arriba para no perder esta voy a hacer un dibujito acá esta parte ya no es necesaria eso me aplicamos la intensidad infinita si hay alguna pregunta alguna cuestión esto si está entendiendo algo piensan que puede servir o que no sirve si no pasamos directamente al problema y ya estaría bueno entonces lo que voy a hacer es justamente esto fíjense sobre cualquier estado así en representación de posición en la operación de traslación lo que me da es la función de onda en X menos D y eso es justamente el sentido correcto de un desplazamiento de la función de onda imaginémonos que tenemos acá que la función de onda sea real para ser más sencillo imaginemos que la función de onda es esta esta es la función de onda es esta si esa es la función de onda si de X ¿dónde está si de X menos D? la función en el argumento X menos D ustedes dirán no, eso no desplaza correctamente no, sí es la que desplaza correctamente ¿cómo estaría dibujado? ¿hacia dónde lo dibujamos? ¿cómo lo dibujamos? no, 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 sí en rojo en verde sin X menos D no es otra cosa que justamente la función de onda desplazada donde este es D fíjense es fácil porque digamos esto tiene el máximo que van a ser la posición Xero y este tiene un máximo de una posición Xero más D así que está desplazado hacia la derecha este es sin X y menos b. Acuérdense de eso, para saber que realmente actúa correctamente como operador de desplazamiento. Ya tenemos bastante buena indicación de que este es un operador de desplazamiento. Bueno, aproveché de dejar esto, porque ahora vamos a hacer un desplazamiento infinitesimado. D va a ser éxilo. Chico. Muy chico. O sea, infinitesimado. Entonces, vamos a escribir esto. Lo voy a escribir primero. Escribo esto. O sea, C de X menos D es el operador de desplazamiento este. Y lo utilizaría de esta manera. C de X menos éxilo. Aprovechando que D es éxilo. O sea, C de X menos éxilo sería igual a X y en el D operador de traslación en vez de D vamos a poner un éxilo. Y ahí voy a poner un éxilo acá y voy a hacer una expansión de Taylor en esta expresión. ¿Qué es lo que me queda? El primer orden de la expresión ¿Cuánto es? La identidad. Y después me queda muy fácil la expansión que es menos Ip éxilo. Sería porque D es éxilo sobre H bar. ¿Sí? Ustedes miran, pero ¿qué estoy queriendo hacer? Lo que voy a obtener es lo que se llama la representación del operador de impulso en posición. El operador de impulso en la representación de posición. ¿Sí? Veamos qué es lo que se hace acá. Esto lo puedo distribuir así. X la unidad de acá, sí, me va a dar C de X. Y me va a dar este coeficiente que está acá. Lo saco afuera. Digamos así, éxilo sobre H barra. Me va a quedar X operador de impulso. Sí. Esto es lo que estoy buscando. La acción del operador de impulso sobre la función de onda en la representación de posición. Esto es para enlazar con lo que ustedes conocen. O sea, me falta un poco para llegar a lo que ustedes conocen. Esto es igual a esto. Pero ahora, justamente, estamos hablando de que sí es pequeño. Entonces, ¿cómo hago para hacer esto? ¿Qué se les ocurre de hacer acá? Esta es una función de la variable X menos éxilo. O sea, una función real. Para éxilo en pequeño, ¿qué se les ocurre hacer? Un desarrollo de Taylor. Un desarrollo de Taylor. Exactamente. Al primer orden. Entonces, haciendo el desarrollo de Taylor, Taylor mediante, tenemos que esto es C de X, menos éxilo parcial, escribo así, con respecto de X, de C de X, ahí está. Y ahora sí, fíjense, este que está acá, el C de X, está acá. El éxilo que está acá se cancela. Y puedo despejar este operador de impulso en la representación de posición actuando, la acción del operador de impulso en la representación de posición actuando según estado C. ¿Cuánto vale esto? Por consiguiente, acá voy a ponerlo en la clase esta, es esto. ¿Cuánto vale X, P, C? Igualando, digamos, en medio se cancela el Y al dividir, al pasar de este lado va a ser, a dividir, mejor dicho sobre esto, va a ser menos Y, y va a quedar el H barra multiplicando. O sea, va a ser menos Y H barra, es algo que ustedes ya conocen. ¿Alguien que me lo puede decir cuánto es? Derivada, con respecto de X, de X y. Que es lo mismo que decir que es menos Y H barra derivada con respecto de X, de C de X. Importante. Este sería X, P. con esta expresión ya tenemos prácticamente todo. Ustedes partían en física cuánto de esta expresión o algo parecido. O la encontraron en algún punto. Obviamente, yo les puedo hacer el mismo trabajo y eso les quedaría para ustedes para decir cuánto va el operador de posición en representación de impulsos. Y acá, cuando escribo que sí es absolutamente el mismo que no es un que abstracto que no está representado en ninguna base todavía. Acá sí está representado en impulsos y acá en posición. ¿Cuánto vale esto? Tienen que probar ustedes con el mismo procedimiento que yo hice que este derivado con respecto a P que es C de P. Acá es más y H barra. ¿Sí? Muy bien. Obviamente, va a hacer todo, digamos, pueden revisar todo esto con la representación de impulso. Bueno, entonces, ahora sí, yo creo que hemos llegado al punto que quería. Me falta un toque y justamente tiene que ver con la tarea. Me falta un toque. La tarea justamente tiene que ver con la representación de impulso. Bueno, vamos a hacer ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, otra magnitud importante, digamos, en sistemas con infinito grados yotados, o sea, con posición y momento, ¿cuál sería? ¿Qué otra magnitud se les ocurre en este espacio? Digamos, que es importante incluso en este sistema que tiene posición y momento. ¿Qué magnitud realmente es la más importancia prácticamente? ¿Él? ¿Ola? ¿La energía? ¿No es cierto? El operador de la energía es el Hamiltoniano. Lo mismo que mecánica clásica. Y se escribe así, P cuadrado operador P cuadrado sobre 2N. Muy clásico. Más un potencial. Evidentemente estamos en una dimensión. Ese es el operador de el Hamiltoniano. Ahora, los autoestados del Hamiltoniano se puede obedecer a esta ecuación. Estos son operadores. Hasta ahora no hemos dicho nada. Pero acá tendría que poner algo así propiamente dicho. De X operadores. H soy un autoestado de autovalor E. Ahora sí voy a poner E acá. Es igual a E el mismo autoestado. Entonces acá decimos que E es la energía. Valor de energía. Los autovalores son los valores posibles de las mediciones. Ahora, esto es hacer lo que estamos haciendo hasta ahora. Es decir, el álgebra de matrices llamado O digamos con la notación de Dira. Ustedes ¿qué es lo que hacían siempre? Es proyectar esto en posición. Si proyectamos esto en posición ¿está claro? Si proyectamos en posición ¿qué tenemos? Me va a dar una ecuación para la función de onda. Porque esto ¿quién es? Hemos dicho y lo estamos repitiendo varias veces. en la función de onda en la representación de posición. ¿Y esto cuánto vale? Bueno, lo vamos a calcular. Esto vale. Para calcular esto necesitamos dos piezas. Esta y esta. Esta es bastante fácil. Digamos, esta la vamos a hacer primero. P cuadrado. No voy a hacer sobre el 2M porque eso lo dividen después. Ustedes. ¿Cuánto vale X yo necesito dos partes? X sobre P cuadrado. P cuadrado lo voy a hacer como P multiplicado por P sobre C. Entonces, a esto le voy a llamar mi función de onda nueva. O sea, esto va a ser mi nuevo estado. Phi representación de posición. ¿Se acuerdan? Viera menos IH barra de A de X de el estado en la representación de posición. O sea, sería X P sí. Esto, si ustedes quieren, ese es el mismo verde que teníamos hasta ahora. Con lo cual, ya hemos levantado una de las aplicaciones. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ahora sí, tenemos nuestra forma tradicional, es X P de sí, eso lo conocemos. Eso vale menos I. ¿Esto cuánto vale? Otra vez, esta sí es la representación de posición de quién. El impulso aplicado a la función de onda, al estado sí. ¿Y eso cuánto vale? Menos I H barra de A de X de X y ¿Qué es lo que hacemos? Así que, finalmente, podemos decir que X P cuadrado sí, no es otra cosa que lo que ustedes conocen. ¿Qué sería? P cuadrado tiene que ver con la identidad cinética. Sería esto, menos por menos da más y por I da menos, menos H barra cuadrado, segunda derivada con respecto de X cuadrado, es I de X. por todo acá me quedé con poco de espacio. Esta sería la fórmula del examen. No es otra cosa que esta que es la conocen. Con lo cual, dígame cómo es este por un lado, este P cuadrado es esto. Ahora, si yo tengo B de X puesto acá, ¿cuánto vale B del operador X? Y bueno, el B del operador X actúa en su estado de posición sacando un numerito X X chica y eso puede salir afuera. Lo voy a hacer acá. La otra parte que vamos a necesitar acá es esto. X B del operador X por sí. Aplicado sí. ¿Cuánto vale esto? Les dije que esto, una función sobre de este operador aplicado sobre un autoestado del operador es la función en el autogalor y simplemente el auto digamos el estado acá el autoestado de X y sí. O sea que esto no es otra cosa que B de X si de X. Es interesante hacer esto por lo menos un buen par de veces en la venda. Bueno, entonces ahora sí tomamos las dos cosas ¿qué es lo que me va a dar esto? Si yo proyecto esto sobre la posición es esto ¿qué es lo que me va a dar? Y ahí voy a borrar lo que hice porque ya no sabemos eso esto es un cuadro que nosotros conocemos y voy a decir que esto ¿cuánto vale? ¿Qué es lo que me va a dar? Las funciones de autoestados de energía ¿cuál es la ecuación que me da los autoestados de energía? Estas funciones si suben de X no es otra cosa que esto es lo que dijimos que vale menos H barra cuadrado derivada con respecto a X cuadrado segunda más B de X esto no es un operador es un B en la posición de X aplicado a la función de onda si suben de X es igual a E si suben de X y esto es lo que van a necesitar ustedes para hacer digamos el ejercicio aunque no lo van a hacer en posición ahí está el tema no lo van a hacer en posición lo van a hacer el impulso el impulso es más sencillo ¿por qué? porque lo que multiplica si esto es el impulso esto como multiplica un B cuadrado un B cuadrado no es diferencial si el operador es lineal como es un campo eléctrico o lo que está planteado en el ejercicio el potencial es lineal en X y significa que si X es la acción de X es de este estilo y llega de P vamos a obtener una ecuación diferencial de primer orden que no es fácil de escribir por eso le pedimos eso Vladimir ¿sí? una consulta ¿no faltaría un sobre 2M por ahí? sí, acá me falta este 2M acá iría acá sí me entusiasmé con el P cuadrado no, P cuadrado sobre 2M que viene ahí bien entonces esta sería la ecuación digamos de auto estados de energía en representación de posición muy bien yo creo que esta era la introducción que quería hacer y ahora sí vamos a hacer el ejercicio que es bastante sencillo espero que no haya tomado mucho tiempo esto ¿hay alguna pregunta? pregunta una preguntita que yo puedo hacer es acuérdense habíamos dicho que son estados ah no dijimos esto los estados las funciones estas que vamos a tomar nosotros ¿qué tipo de propiedades tienen? las funciones en sí mismas son funciones de lo que se llama son funciones cuadradas o integrables L2 y van a ser funciones de continuas y en principio de derivada continua salvo que acá hay una letra de vira que es complica pero si no va a ser continua salvo alguna excepción particular y con eso ustedes ya trabajaron toda la física cuadrada pueden hacer el foso cuadrado etcétera etcétera eso lo vamos a dejar pero lo interesante es que estamos haciendo el matching digamos o sea la conexión con física 4 todo lo que parecía abstracto hasta ahora digamos en un número de grados de dimensión digamos finita ahora se conecta con lo que ustedes conocen totalmente de física 4 entonces voy a hacer un ejercicio tipo física 4 pero con el operador de desplazamiento con la representación de posición y de impulso bien ese ejercicio si no me equivoco está acá a ver eh bien si perfecto bien es el problema 16 voy a hacer el problema 16 ustedes tienen el problema 15 14 el problema 15 yo creo que ustedes pueden plantearlo el 15 seguro porque esto ya lo hemos usado de una manera el operador de desplazamiento lo hemos planteado lo hemos visto es muy sencillo es relativamente fácil de hacer a ustedes les queda esto el 14 es interesante que bueno lo podemos discutir después en todo caso pero ahora vamos a hacer el problema 16 si ahora vamos a hacer el problema 16 bien el problema 16 y el problema 16 lo que dice es exactamente un sistema un estado si tal que la representación de posición no es otra cosa que una gaussiana una gaussiana de este estilo voy a identificar esto acá hay muchas cosas que no las voy a escribir todas en ojo exponencial de menos x cuadrado sobre 2 sigma cuadrado esto es el exponencial pero además tiene una una fase adicional que es e a la ix sobre r donde r evidentemente va a tener que ser una magnitud que tiene que ver con dimensiones de longitud porque es x sobre r acá no aparece en forma explícita el h barra pero van a ver ustedes que digamos el h barra es el que hace que esto sea una magnitud nacional x sobre r bueno eso es o sea que es una gaussiana multiplicamos esta fase y ahora la pregunta que a ustedes que nosotros nos hacen es dos cosas sigma y r son reales con dimensión de longitud bien lo que nos piden a nosotros es que calculen la representación del estado en la base del momento hallar hallar la representación del estado del momento cuál sería la representación del estado esta es en posición en momento cuál sería en la base del momento cuál sería la transformada de fría sí no quiero ponerlo así porque en realidad todos lo podemos deducir sin poner eso pero más que nada más que eso quiero poner esta notación que sería P sí está claro ahora me hiciste acordar que me olvidé de hacer algo bueno P sí sería posición x de este momento P este de alguna manera es lo que vamos a estar llamando transformada de fría sí ok entonces esto cuál sería cuánto vale esto cómo lo calculamos nosotros no conocemos pero sí lo que conocemos es sí de x entonces lo que vamos a hacer es lo de siempre para poder calcular voy a poner acá una unidad que es la integral de diferencial de x de x x eso es la unidad sí entonces esto me va a quedar me va a quedar la integral sobre x menos infinito a infinito de p x x x p x sí perdón x el número del x p p x porque acá aparece p x y x sí acá y ahora sí qué es lo que nos aparece a nosotros nos aparece x que es el x que conocemos que es el dato x sí es el x que es dato es a gaussiana lo que falta es esto 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 qué es así que por ahí no lo reconocen ustedes pero una cosa que sí pueden reconocer ustedes es esto que es x p es autoestado de momento definido en la representación de posición menos menos i por h por la derivada en función de x claro son las ondas planas esto que está acá son las ondas planas del momento p o sea va a ser i ah pero no 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 claro yo lo puedo puedo hacer esto puedo deducir esto cuánto vale o puedo dar su valor eh vamos a hacer no ya que como me ha dado una buena idea vamos a sacar quién es este sí para sacar quién es este voy a hacer este truco p operador p eh vamos a hacer voy a hacer representación quiero representación de posición o sea quiero invertir de todas maneras esto x p y psi o mejor dicho en lo que vamos a llamar autoestado de impulso p cuánto vale esto por un lado esto evidentemente vale si yo aplico acá que no me queda el numerito p chica sale afuera va a ser p chica lo que estoy buscando xp por otro lado si lo pienso eh digamos como que esto es la representación de posición del operador de impulso que es lo que me da ahora si me dictas justamente me parece que me dictas eso por eso es lo que yo quiero eh ahora que me lo que me lo repitas esto que es es el operador de impulso de este de este estado aplicado en este estado en la representación de posición o sea sería menos h barra eh si menos h barra que cosa de a dx eso claro de xp sería eso ¿no? ¿y qué es lo que es esto entonces? una ecuación diferencial ¿está bien? ¿cuál es la solución de esa ecuación diferencial? es sencilla es la ecuación diferencial que dice la derivada y proporcionada a la función eso no es otra cosa aquí dice que xp es igual a a a y px sobre la llevada o sea no lo necesito saber que esto es una transformación de la furia ni nada sino que con esto ya lo dejo ahora si ya tengo esto es mejor ya lo uso ahora ¿qué le falta a esta expresión para que sea correctamente normalizada? le falta una normalización que ¿cuánto vale? raíz ¿se acuerdan? raíz de 2pi h barra ¿sí? porque le puse punto raíz de 2pi h barra esta es una fórmula que ustedes pueden usar y saber son estados normalizados en el momento definido ¿qué lado acabamos de sacar por esta expresión? dado que alguien me estuvo indicando algo de ir por ese lado salimos para ese lado bueno entonces ¿cuánto vale? ahora lo que nosotros queremos es que ahora retomamos y decimos ¿qué especie? integral diferencial de que esto es una integral la verdad que si no si ya se me fue mucho tiempo no vamos a usar mucho tiempo en calcularlo yo quise trabajar con el autistado de impulso en la representación de posición pero aquí está P al revés X en P pero ¿cuál es la relación entre estos y estos dos? ¿cómo están relacionados? ¿se acuerdan del producto escalar del mitiano? no el conjugado el conjugado exactamente ese conjugado el conjugado que nosotros tenemos aquí a la menos y PX h barra sobre raíz de dos pi h barra por por si de X lo que me está pidiendo es esto y lo único que tendría que hacer es meter este si de X que es esto acá a este lado yo lo he hecho bastante bien es más podemos hacerlo un poquito no sé si van a repetir con el tiempo ocho y veinte unos diez minutos necesitaré unos quince minutos más para terminar la clase así que no está tan mal bueno esta es la cuenta que hay que hacer pero antes de hacer esta cuenta lo que voy a hacer es esto yo le voy a dar las pautas de la cuenta no la voy a hacer completa pero está escrita bastante en la cuenta lo único que yo voy a hacer es esto fíjense que es lo que tenemos acá si metemos el si de X vamos a tener una exponencial y una función cuadrática un X más una parte lineal y acá hay otra parte lineal si eso lo puedo poner con una forma cuadrática multiplicada por otra fase yo voy a necesitar básicamente una una integral que es la que quiero calcularles es la que se necesita para ver cuánto vale la normalización de este entonces lo dejo este picando acá no sé si lo vamos a retomar o no si no digamos lo lo ven en el apunte pero sí les voy a pedir que veamos esta integral verifiquemos la normalización esa es la idea esto lo dejo hasta acá con la esperanza de ver pero bueno importa dígame cuánto vale la normalización de esto cómo se escribe la normalización acuérdense yo puedo poner acá la identidad acá pongo una identidad que no es otra cosa que la integran y acá sí se repite fíjense si lo meto ahí va a ser la integral esto no es otra cosa que lo que ustedes conocen si de x va a ser si x x y y yo puedo decir que si esto no es otra cosa que la función de onda y esta es la función de onda pero al revés cuál sería entonces su valor conjugado si complejo o conjugado de x entonces es una cosa que ustedes conocen perfectamente que la norma de la función no es otra cosa que la integran en todo el espacio del módulo cuadrado decir x el módulo cuadrado esta es una fase así que esta parte se va a ir en el módulo cuadrado o sea lo único que voy a necesitar es la integral de x de bueno hay un factor numérico acá que no va a molestar al lado un medio evidentemente si es un cuarto acá elevar al cuadrado es un medio el potencial va a pasar a ser menos x cuadrado sobre sigma cuadrado porque va a ser el módulo cuadrado digamos el producto de esto por uno igual va a ser la mitad de esa se va a cancelar y se va a quedar x cuadrado sobre sigma cuadrado pero la pregunta de cuánto vale esta integral es la pregunta que estamos haciendo bueno esa integral la vamos a plantear de esta manera o sea necesitamos esta integral vamos a plantearlo así justamente me quedó sigma cuadrado así que voy a poner sigma cuadrado acá va a ser integral sobre doble sobre x y sobre y ¿sí? entonces mira ¿por qué hago esto? bueno ahora yo les voy a decir por qué hago porque esto esta integral es una integral en el plano de este comercial y en el plano lo hago en coordenadas cartesianas o lo hago en polares el radio de cero infinito y en polares va a ser el elemento de área va a ser diferencial de tita r diferencial de r e a la menos r cuadrado sobre sigma cuadrado ¿sí? esta es una integral en todo el plano y esta es una integral en todo el plano coordenadas polares coordenadas cartesianas ahora esto lo bueno que tiene esto que es la parte en x y la parte en y se separa o sea que esto es la integral de diferencias de x de lo que busco al cuadrado porque evidentemente en y o en x va a ser la misma integral así que es el cuadrado esto y esta cosa que está acá es fácil de integrar fíjense de integrar esto depende solo de r entonces vale 2pi en ángulo 2pi y fíjense una cosa un truco digamos si ustedes llaman u igual a r cuadrado sobre sigma cuadrado ¿cuánto vale el diferencial de u? 2r diferencial de r en sigma cuadrado entonces esto es un integral fácil porque es un integral de u los extremos no cambian y me va a quedar acá tengo r diferencial de r o sea me va a quedar diferencial de u sobre 2 va a quedar sigma cuadrado sobre 2 sigma cuadrado diferencial de u sobre 2 es r diferencial de r entonces esto va a ser ¿está? y está porque esto ¿cuánto vale? esto vale exactamente 2 digamos el 2 se va a cancelar con este 2 va a quedar pi sigma cuadrado y la integral de r a menos 1 desde 0 infinito ¿cuánto vale 1? ¿sabes? esta integral es 1 entonces ¿cuánto vale la integral que me pedía? ¿qué es esta? esto queda a la 1 medio va a ser la raíz de bueno raíz de pi por sigma ¿sería? claro va a ser la raíz de esto es esto es 2 pi sigma cuadrado a la 1 medio la raíz de pi sigma cuadrado ¿sí? bueno y acá se ve que hay un errorcito no sé dónde está el error ah perdón perdón acá hay un problema de golpe pasé bueno yo tendría que haber hecho esto con delta cuadrado pasé correcto porque yo voy a usar de varias a ver delta cuadrado delta cuadrado y este va a ser delta cuadrado y va a ser pi delta cuadrado pero delta en realidad para mi caso ¿cuánto vale? sigma ¿o no? de este sigma a ver bueno este vamos a ver si lo puedo ver acá fácil esta integral es bueno sí la verdad que hasta ahora es simplemente un cambio de nombre porque juega el mismo rol ¿no? no pero lo que no sé entonces es si la integral es ah perdón perdón hay un problema copié mal la función de onda porque la función de onda tiene cuatro acá la función de onda no tiene dos ahí sino cuatro cuando se multiplica queda un dos cuadrado entonces delta cuadrado es dos sigma cuadrado y ahí si queda correctamente que delta cuadrado es dos sigma cuadrado entonces va a ser dos pi y esto vale uno está normalizado pero esta integral es útil digamos que la integral diferencial de x de a la menos x cuadrado sobre delta cuadrado es pi delta cuadrado a la un medio ¿no? pues sacamos la raíz acá el cuadrado la raíz esta integral va a ser la que vamos a usar para calcular esto no lo voy a poder hacer ahora porque bueno hay mucha altera es una altera muy sencilla pero no vale la pena hacer está escrito acá la idea es completar cuadrados y pasar le voy a dar un paso intermedio el paso intermedio es este si bueno la verdad que por hacer digamos los otros también es importante porque permitía hacer ejercicio 15 era importante hacer eso pero esta situación es una algebra que me va a tomar escribir un cierto tiempito lo que digamos queda muy claro que esto tiene una serie de potenciales entonces voy a concentrarme en los exponenciales el exponente es de la exponencial de la exponencial cuando ahora esta cuenta va a quedar una serie de exponentes una exponencial única va a tener esta magnitud ese exponente va a ser se puede escribir de esta manera menos i sobre h h barra h barra menos h barra sobre r menos x cuadrado sobre 4 sigma cuadrado este está la fase x la fase x sobre r está acá menos x sobre r porque esta h barra se cancela y la otra es esta parte menos i x p o sea que esta es exponencial ahora la idea es llevarla a esta a esta forma cuadrática que ya les escribo la forma cuadrática es esta es de la forma si lo voy a escribir de una forma cuadrática de esta manera x más lambda este es útil sobre sobre 4 sigma cuadrado más lo que me sobra es lambda cuadrado sobre 4 sigma cuadrado y acá evidentemente hay un menos y bueno ¿quién es el lambda? bueno el lambda es el que va a absorber la parte lineal digamos x p es el que va a absorber la parte lineal x p entonces ese lambda va a quedar el lambda que ustedes van a calcular va a quedar como i 2 p prima sigma cuadrado sobre h barra ahí está el lambda va a ser este valor donde p prima en realidad ya que es tan importante que va a ser esta variable p prima no es otra cosa que esto bueno cuando ustedes hacen eso pueden hacer en vez de integrar sobre sobre x van a integrar sobre otra variable que sea hacer un cambio de variables que es x va a ser van a integrar en vez de x van a integrar sobre x más tanta si no me equivoco sobre una variable vamos a llamarle una variable que es igual a x más tanta bueno concreto le va a quedar un integral de una esta parte no depende de x sale afuera es todo lo que va a quedar y le va a quedar un integral mejor dicho la integral de algo del estilo que está acá lo único que en vez de ser x va a ser x más un lambda el lambda es complejo pero bueno eso es un corrimiento es una variable compleja nada más esto esto igual converte o sea la expresión va a ser la misma que en un delta aquí dice delta bueno el delta es algo que ustedes tendrían que encontrar igual que esté escrito acá yo no lo voy a terminar de hacer esto ni tampoco le voy a escribir la la ecuación tanto o si por ahí si la ecuación la voy a escribir porque la vamos a usar en internet bueno avanzamos casi en varios aspectos pero el tiempo está corriendo un poquito entonces yo voy a poner simplemente el resultado el resultado correctamente expresado va a ser este no nos va a quedar otra cosa que una gaussiana igual pero va a ser una gaussiana de este tipo gaussiana en P en la coordenada P va a ser uno sobre lo voy a poner de esta forma sugestiva pi sobre dos por h barra sobre sigma al cuadrado todo esto habrá un cuarto por por la exponencial de menos P o sea P' S P menos h barra sobre el cuadrado dividido sobre una un ancho digamos que sería h barra sobre sigma o sea en otras palabras fíjense comparemos esto con esto lo que tiene acá el valor medio de x va a ser 0 evidentemente el valor medio de P cuál va a ser esta distribución está corrido en h sobre h van a sobre exactamente o sea tiene un impulso adicional está dando un impulso al paquete está o sea está en un impulso está corrida en h sobre r está centrada en h sobre r su ancho tiene que ver con h barra sobre sigma en vez de ser algo como una sigma por un lado acá es algo como una h barra sobre sigma y ustedes acaban de ver como Juan Pablo el principio de incerteza y bueno y hay un ejercicio que en la próxima clase se va a explicar sobre el principio de incerteza y que van a poder calcular cuánto vale la incerteza para estos dos para este paquete en posición y en impulso pero bueno la pregunta siguiente nos pedía calcular el valor medio de P en este estado o sea nos pedía calcular en representación de posición y después en representación de momento me parece que nos pedía creo que es no sé si es así el valor medio así que tiene que ser la misma función de onda sí el mismo estado sí pero es el impulso ¿sí? esto lo podemos calcular de dos maneras una es en la representación de posición y otra es en la representación de impulso la representación de impulso ¿qué es lo que sería? metemos una identidad con respecto a los impulsos va a ser integral de P de sí P sobre P chica P chica sí esto lo tenemos lo acabamos de encontrar y esto es fácil de calcular porque si el operador P actúa sobre este autoestado de impulso ¿qué es lo que me da? un numerito P chica sobre el que P este es un número que sale de este lado o sea que este valor medio no es otra cosa que lo que uno espera este valor medio no es otra cosa que el integral sobre P de P chica por su probabilidad ¿está bien? entonces lo único que uno tiene que es que el control va a ver esto meterlo acá pero más que nada hacer una cosa es así como está yo tendría que hacer una nueva integral todo distinto pero vamos a hacer otra cosa fíjense que acá hay una variable P menos H barra sobre R yo voy a decir que esto es integral de P de P chica menos H barra sobre R más H barra sobre R esto es muy fácil de calcular si uno se da cuenta de esto esto es mi nueva variable P' esta es una función par en P' y acá la integral la voy a pasar sobre P' ahora evidentemente P' es P menos H barra sobre R bueno díganme ¿cuánto vale este integral? P' por una función par en P' integrado sobre P' de menos infinito a infinito ¿cuánto vale esa integral? aprovechando que es una función par si tiene una función par y multiplica por P' la función ¿cómo es? globalmente es una función impar y integrar una función impar de menos infinito e infinito ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? no, no, no no integrar una función impar que es esto por esto eso vale cero o sea la integral diferencial de P' por una función impar de P' vale cero y solo me queda el de H sobre R que está afuera por la integral de P' sobre esto que es una función de P' y esto ¿cuánto vale? esta integral es la norma que es 1 o sea que esto vale finalmente 1 H sobre R multiplicado por 1 por consiguiente lo que estamos diciendo que este valor este valor no es otra cosa que H barra sobre R efectivamente este es un paquete de Gaussianos que tiene un cierto impulso acá tiene un valor que tiene que ver con H barra sobre R como impulso acá y su valor medio entonces de los impulsos va a ser ese valor H barra sobre R si no estuviera esto el valor medio del impulso del paquete Gaussiano solamente es 0 pero como está uno puede hacer este truco y resolverlo la otra forma digamos no lo hacemos ahora porque bueno creo que no nos piden de otra forma ah si nos piden pero bueno eso es de la mi es planteando la derivada con respecto a x o sea que va a salir lo mismo bueno yo creo que acá voy a parar un poco porque si si ya está bueno hay un poco más en el apunte pero básicamente es el concepto llegar un poquito a hablar de funciones de onda trabajarlas ver la representación de posición y eso ¿hay alguna pregunta antes de pasar a la siguiente parte de la clase? bueno si no hay preguntas le puedo decir a Nico que ya empiece con su parte bueno empezamos ¿quieren? porque no hay una mayor pregunta bueno gracias la de mira entonces por por la clase me los dejaste a todos cansados pero bueno vamos vamos un trechito más a ver yo quiero salir de acá ahí está bueno están conmigo están para un trecho más sé que es tarde estamos todos cansados pero bueno me acompañan en esta en esta última parte es una parte importante vamos a empezar vamos a empezar con la guía tres que es una de las guías más importantes de la materia es la guía de postulados postulados que por cierto ustedes ya ya conocen ya saben usar ya los estuvimos utilizando en la guía uno ya los estuvieron ya los estuvieron viendo en la teórica pero bueno ahora los vamos a formalizar un poco más y vamos a ver situaciones un poco más complejas por ejemplo cuando uno tiene observables que tienen autovalores degenerados ok y vamos a ver cómo proceder en esos casos y bueno a ver como les dije esto ustedes ya lo saben así que no debería ser muy difícil porque bueno un curso estándar un curso formal de mecánica cuántica en general empieza por formalismo que es lo que vimos recién después sigue por postulados y recién después se mete en la física y bueno lo que nosotros decimos en esta cursada y es el approach de Juan Pablo y que está bueno es comenzar con la física comenzar con los experimentos de St. Gerlach asumir que uno medianamente ya sabe los postulados de física 4 y después digamos una vez que uno está lo suficientemente motivado por la física ahí sí dar bien al formalismo y sí dar bien los postulados que es lo que vamos a hacer ahora así que bueno entonces los postulados de la mecánica cuántica esto es súper súper importante y vamos a usarlo y ya lo estuvimos usando el primer postulado en general habla de cómo se representan los estados físicos de un sistema que bueno ya sabemos que lo representamos por vectores de norma 1 que lo llamamos psi con este ket con esta anotación que pertenecen a un espacio de Hilbert un espacio complejo y la dimensión del sistema viene dado por como ya dijimos varias veces por la máxima cantidad de resultados mutuamente exclusivos que uno puede tener en una dimensión en un sistema de spin-on-medio bueno ese sistema tiene dimensión 2 justamente porque hay dos posibles resultados mutuamente excluyentes después el postulado 2 es el postulado que refiere a los observables que ya también vimos que se representan mediante operadores lineales hermíticos sobre un espacio de Hilbert también y dado un observable A el operador asociado a ese observable se va a poder diagonalizar y va a tener un espectro real y ese espectro esos autovalores van a estar asociados justamente a los posibles resultados de medir el observable sobre el estado físico del sistema en que estamos interesados entonces bueno por ejemplo acá uno tiene el observable A que aplicado a un autoestado esto es el caso no degenerado o sea primero vamos a enunciar los postulados para el caso más sencillo que ya conocemos y después vamos a generalizarlos para el caso más complicado pero que tampoco va a ser muy difícil entonces bueno uno tiene entonces estos autoestados ahí asociados a la operadora que estos autoestados ahí tienen unos autovalores que insisto son reales porque son cosas que uno mide y bueno estos autoestados forman una base ortonormal y en tanto que logramos logramos diagonalizar este operador A uno lo puede escribir en la descomposición espectral de esta forma o sea A va a ser una suma de sus autovalores multiplicados por los proyectores correspondientes sobre el autovalor en el cual estoy sumando ok eso es el postulado 2 si quieren referido a los observables ahora el postulado 3 nos habla de la regla de Born nos habla de cómo se calculan las probabilidades dado los observables y dado el estado del sistema en el cual estoy midiendo entonces la probabilidad de obtener un cierto autovalor ahí dado que estoy midiendo esta operadora va a ser nosotros lo habíamos visto directamente como el producto interno ¿se acuerdan? uno hacía el módulo al cuadrado el producto interno entre el estado del sistema y el autoestado asociado al autovalor que estoy midiendo pero ahora lo vamos a ver un poco más formal digamos y en verdad lo que uno está haciendo es haciendo el valor medio del proyector asociado sobre ese autovalor al cual estamos calculando la probabilidad ¿ok? entonces la regla de Born definida así mediante proyectores es poner hacer el bracket ensanguchar el proyector que el proyector no es otra cosa más que hacer el ketbra de ahí este 1 acá es un i es el proyector asociado al autovalor ahí y bueno este es un número complejo este es un número complejo conjugado y bueno entonces por eso me queda el módulo al cuadrado del producto interno uno o bien lo puede calcular directamente con esta expresión que es como trabajamos en la guía 1 o uno puede ser un poquito más formal y directamente poner los proyectores acá y lo estoy definiendo de esta manera con los proyectores porque va a ser muy útil ahora para cuando veamos el caso degenerado se va a entender mucho más bueno esto en tanto la regla de Born y por último el postulado 4 también conocido como el postulado del colapso si quieren que dice el postulado de la medición que dice que si uno tiene un estado psi y medimos el observable y obtenemos un determinado resultado ya bien definido un determinado autovalor entonces el estado después de la medición prácticamente de forma instantánea pasa a ser el autoestado el autovector ahí justamente yo medí ahí entonces con probabilidad 1 con certeza absoluta yo voy a estar voy a pasar de esta superposición arbitraria de estados que tenía al principio y voy a pasar a un estado a un autoestado bien definido con un autovalor bien definido que es el que yo medí justamente bueno esto ya lo deberían conocer por lo que estuvimos trabajando en la guía 1 por la teórica pero ¿qué pasa en el caso degenerado? ¿ok? y primero bueno decir qué es lo que uno entiende porque un operador tenga un espectro degenerado ¿qué quiere decir eso? bueno es ni más ni menos que esto van a haber dos autoestados distintos linealmente independientes que tienen el mismo autovalor o sea yo aplico mi operador A A un determinado autoestado psi 1 y me da que el autovalor es más A y ahora agarro otro autoestado linealmente independiente le aplico A también y voy a obtener el mismo autovalor entonces ahí vamos a decir que el operador A va a tener un espectro degenerado y los postulados van a cambiar ligeramente ahora lo vamos a ver pero antes veamos cómo escribir en principio la descomposición espectral de un operador que tiene un espectro degenerado o sea antes habíamos visto que una descomposición espectral de un operador es la suma de los autovalores multiplicados por los proyectores asociados a ese autovalor pero ahora van a ver más de un proyector más de un autoestado va a ver referido a un mismo autovalor entonces este proyector que estoy poniendo acá con la pi mayúscula va a tener una cierta degeneración ok y esa degeneración bueno la llamo la degeneración por supuesto entonces bueno la descomposición espectral la vamos a escribir de esta manera igual que antes o sea una suma de los autovalores por los proyectores pero ahora estos proyectores van a ser no van a ser como decía un único proyector sino que van a ser una suma de proyectores veamos por ejemplo un caso un cuaso puntual o sea imagínense que el autovalor que está degenerado es el autovalor AI ok con el subíndice I y imaginemos que esta es una base IK imaginemos que es una base del subespacio degenerado sobre el autovalor este AI o sea este I está haciendo referencia a este autovalor AI que está degenerado entonces voy a tener acá K elementos de esta base y donde K va a ir desde 1 hasta la cantidad de degeneración que yo tengo o sea si tengo dos autoestados referidos al mismo autovalor AI entonces bueno voy a tener dos elementos del subespacio degenerado y bueno pero bueno puedo tener más entonces K corre desde 1 hasta la degeneración que yo tenga entonces el proyector asociado a ese autovalor AI a ese autovalor degenerado va a ser sencillamente la suma de los proyectores que están asociados a ese autovalor insisto I refiere al autovalor AI el que está degenerado y K corre por la degeneración entonces si yo tengo que el autovalor AI está degenerado por dos o sea tengo dos autoestados asociados a ese autovalor entonces el proyector sobre ese autovalor va a ser la suma de dos proyectores ok y bueno cada uno de esos proyectores es ortonormal ok y de esta forma si ponemos entonces la expresión del proyector asociado a la degeneración de los autovalores vamos a tener que la descomposición espectral de una operadora se va a escribir de esta manera va a ser la suma sobre los autovalores como teníamos antes y además voy a tener una suma sobre la degeneración de aquellos autovalores que están degenerados si Tomás ahí te leí en el chat hacerme una pregunta tranquilo no no te quería interrumpir no no tranquilo tranquilo pero me perdí un poco perdón dale mira si querés veamos veamos este ejemplo a ver si te no dale fíjate acá te ves un operador A que ya es diagonal ok entonces un autovalor es 3 y el otro autovalor es 5 imagínate que la base que estoy usando acá es 1, 2 y 3 entonces el proyector asociado a este autovalor es el caso no degenerado es 1 el Ketvra 1 y en cambio el proyector asociado al autovalor 5 que está degenerado tengo dos proyectores asociados tengo el 2 y el 3 entonces el proyector va a ser la suma de esos dos proyectores ahí se aclaró la duda que tenías o no si perfecto ¿se entendió más? no entendía el i coma k pero bueno ahora lo bueno en este caso o sea el pi i refiere al autovalor que en este caso es 3 entonces tengo un solo k asociado a ese autovalor ahí por eso tengo uno en cambio acá cuando el autovalor es 5 estaría en este caso porque el autovalor está degenerado entonces fíjate que tengo dos autoestados porque la degeneración de 5 es 2 asociados a ese autovalor 5 entonces por eso acá esta suma que corre hasta la degeneración bueno va a ser una suma simplemente de dos proyectores ahí queda más claro con el ejemplo genial de nada y obviamente si ustedes tienen un operador que no está en su forma diagonal acá yo se los di súper simple lo van a tener que diagonalizar y bueno ahí es cuando van a poder escribir bien esta descomposición espectral con los autovalores y los autoestados correspondientes bien entonces generalicemos los postulados que vimos recién al caso degenerado cuando tengo degeneración la regla de Born la vamos a generalizar muy sencillamente o sea recién vimos que en el caso no de generado la regla de Born no era otra cosa más que hacer el bracket del estado en el que estoy por el proyector asociado al autovalor al cual estoy calculando la probabilidad pero ahora en el caso de generado este proyector puede ser no solo un proyector sino que puede ser una suma de proyectores si ese autovalor está degenerado entonces donde antes tenía un solo proyector bueno ahora tengo este este proyector que me incluye la la degeneración ok o sea la regla de Born siempre va a ser esto va a ser calcular si quieren el valor medio ensanguchar el proyector asociado al autovalor que le estoy calculando la probabilidad y bueno entonces acá voy a tener una suma la suma obviamente sale para afuera y me va a quedar fíjense que lo mismo me va a quedar el producto interno de el autovalor asociado a ese autovalor ahí multiplicado por el estado el módulo al cuadrado y además voy a tener una suma que corre sobre la degeneración que yo tenga en ese autovalor en el caso anterior que vimos que donde A tenía dimensión 3 y tenía una degeneración 2 esta suma va a ser simplemente dos términos y este 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 autoestado perdón va a ser en ese caso el 2 o el 3 ok en esa base que estamos usando bien y ahora el postulado de la medición que pasa ahora si yo mido psi y mido A imagínense que medí justo el autovalor que estaba degenerado y si está degenerado entonces ¿a qué estado voy a colapsar? o sea porque hay más de un autoestado asociado a ese autovalor que estoy midiendo entonces puedo estar en cualquiera de los dos autoestados y en principio ninguno es más válido que el otro puedo estar en cualquiera de los dos entonces la forma en la que me va a quedar el estado final después de medir si yo medí ahí va a ser proyectar mi estado en ese autoestado asociado al autovalor que yo estoy midiendo acá tengo que poner ese proyector sobre ese autoestado correspondiente al autovalor y este factor es un factor de normalización que es uno sobre la raíz cuadrada de la probabilidad de medir este autovalor donde la probabilidad nos la daba la regla de Born y algo que ustedes pueden ver muy fácilmente para convencerse que esta es la expresión correcta es ver qué pasa en el caso no degenerado y es fácil ver que si ustedes particularizan esta expresión para el caso no degenerado en el que tengo un solo proyector asociado al autovalor que estoy midiendo eso se reduce a lo que vimos antes que directamente colapso al único autoestado que correspondía a ese autovalor y bueno eso lo ven porque si yo tengo un solo autoestado asociado al autovalor si estoy en el caso no degenerado voy a tener que hacer acá el bracket de imagínense mi autoestado ahí con psi y eso es la raíz cuadrada de la probabilidad por la regla de Born entonces ahí la probabilidad se me va a tachar con la probabilidad y me va a quedar directamente el autoestado ahí que es lo que teníamos antes entonces bueno este factor que aparece al principio es simplemente un factor de normalización y bueno entonces esto que les estoy explicando es súper súper importante y con estas expresiones si ustedes las siguen a rajatabla y las entienden no hay forma que se confundan o sea si siguen estas reglas y entienden bien a qué se está refiriendo este proyector y escriben el digamos el proyector con la degeneración correcta y etcétera no hay forma que se confunda entonces bueno estas expresiones después para cuando sea el parcial y cuando sea la IA anótenlas bien tengaslas todas juntas que son muy importantes pero no hay más no hay más que esto o sea es simplemente seguir estas reglas y ser secuencial digamos o sea si tengo un estado mido entonces colapsea hacia otro estado si vuelvo a medir tengo que usar ese nuevo estado y así entonces bueno si les parece para aplicar esta teoría general que en principio es abstracta vayamos a un problema particular de la IA para ver si se entiende bien que es un problema que está muy bueno es el problema 2 de la IA 3 que incluye tanto el caso degenerado como el caso no degenerado entonces bueno está bueno ya para ir ganando cancha en los dos casos y bueno el problema 2 nos da un sistema de dimensión 3 o sea voy a tener ahora tres posibles mediciones de resultados me da un cierto estado que es este psi y me da dos observables me da un observable B y me da un observable A y bueno me lo dan en la notación de Dirac ok y esto en principio uno si ustedes lo quieren diagonalizar es más sencillo quizás pasar a notación matricial y bueno por supuesto que hay una correspondencia uno a uno entre la notación matricial entre escribir B como una matriz y escribir directamente B con los elementos en la notación de Dirac pero bueno entonces tengo estos dos observables y tengo este estado físico la norma de psi por supuesto que es uno la norma al cuadrado porque justamente tiene que estar normalizado y lo que nos comienza el problema comienza diciéndonos que calculemos los autoestados y los autovalores de B ok entonces B dijimos que era esto y uno lo puede escribir en notación matricial porque uno maneja mejor la notación matricial es más cómodo es más lindo de ver al principio entonces fíjense que B en principio no lo tenemos diagonalizado no está en su forma diagonal por lo tanto no sabemos cuáles son sus autovalores no sabemos cuáles son sus autoestados no sabemos nada lo primero que tenemos que hacer a la hora de trabajar con observables es diagonalizarlos diagonalizarlos siempre combina diagonalizarlos pero ustedes dirán bueno es una matriz de 3x3 es medio lío diagonalizar pero fíjense que no va a hacer falta diagonalizar toda la matriz porque este primer bloque ya está diagonal es como que tengo un bloque bloquecito de 1x1 que ya está en su forma diagonal en principio no tengo que hacer nada y puedo trabajar con esta submatriz con este subbloque es el único bloque que me hace falta diagonalizar esto es importante siempre que ustedes tengan que diagonalizar matrices grandes pueden hacer esas cosas trabajar con bloques con submatrices y en este caso bueno solo tenemos que diagonalizar esta partecita de la matriz que si uno la mira con cariño es ni más ni menos que sigma x ¿verdad? es el número a un número real multiplicado por la matriz sigma x entonces solo tenemos que diagonalizar sigma x lo cual está buenísimo porque ya sabemos cuáles son los autoestados y los autovalores de sigma x pero bueno si no nos acordamos diagonalizamos de forma usual una matriz de 2 por 2 muy sencillamente pueden ver que los autovalores son más y menos a y los autoestados asociados a esos autovalores más y menos a son esta superposición estoy trabajando en la base 1, 2 y 3 que me da el enunciado y la notación que uso para referirme a esos autoestados es phi más menos a y es esta superposición esto ustedes lo pueden hacer mentalmente no hace falta que hagan la diagonalización explícitamente para ganar tiempo pueden usar directamente los autoestados de sigma x en la base de sigma z que bueno en esta base que son estos y lo que uno puede ver entonces es que el espectro no es degenerado lo cual está bueno porque nos va a facilitar mucho el cálculo y el espectro va a ser este por un lado voy a tener un autoestado que el autoestado es 1 o sea es el elemento 1 de esta base y acá yo lo llamo phi más b para ser consistente con la notación de los otros autoestados que son más más complicados en tanto que son superposiciones pero bueno entonces tengo un autovalor más b tengo un autovalor más a y tengo otro autovalor menos a por eso dije que este espectro no es degenerado y los autoestados asociados a esos autovalores son estos que pongo acá en tanto que si yo multiplico mi operador b mi observable b lo multiplico a este autoestado el autovalor que obtengo es más b y bueno entonces ese es el autoestado ahora si agarro phi más a y a phi más a le multiplico b entonces me sale el autoestado más a y si a phi menos a lo multiplico por b me va a salir el autovalor menos a entonces tengo b más a menos a son autovalores que conforman un espectro no degenerado y ahora yo les pregunto bueno ¿cuáles son los posibles resultados de medir b sobre el sistema? tengo este estado psi y mido b ¿qué puedo obtener? bueno lo que puedo obtener son los los autovalor ah perdón me salté me salté un inciso veamos este inciso primero ¿puedo hacer una pregunta de directivas? dale dale no me queda claro cómo viste los autoestados una vez diagonalizada el bloque 2x2 inferior bueno es o sea como uno calcula los autoestados de forma de forma usual como o sea como una matriz como una matriz de 2x2 es exactamente una matriz donde esa matriz o sea fíjate que este 2 este ket2 no es ni más ni menos que un vector que en esta anotación sería el vector 010 sería la columna 010 si querés lo mismo este vector 3 es la columna 001 y eso te queda de hacer esa resolución digamos claro o sea si vos ya analizás esta matriz de 2x2 te va a salir que los autoestados pensalo en términos de matriz olvídate de los autoestados te va a quedar que el autoestado asociado por ejemplo a masa va a ser 1 sobre raíz de 2 de 1 más 1 no perdón 011 ok de ese vector y el otro va a ser 01 menos 1 el 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 fi menos a en términos de la base va a ser lo que tienes ahí claro y en vez de escribirlo en términos de vectores en términos de columnas lo escribo directamente en la anotación de Irak que es mucho más práctica después para calcular las probabilidades y para operar de acuerdo ok pero si está de una manera más directa no bueno si no la forma directa es hacerlo mentalmente asumiendo que uno ya conoce los autoestados de sigma x en términos de digamos esta base pero pero si o sea es importante que ustedes puedan hacer el ida y vuelta entre la representación esta de Ketz y de Brass con la representación de matrices o sea es lo mismo ok gracias no de nada a ver bueno entonces antes de aventurarnos con esto de cuáles son los resultados que se pueden medir y cuáles son las probabilidades veamos esto que nos dice el ejercicio que ya lo estuvieron haciendo igual con Vladimir recién en dimensión infinita es cómo escribir un cierto estado un cierto psi en otra base por ejemplo en la base autoestados de B y acá hay dos cosas que ustedes pueden hacer una que es el método principal que es el que uno debería usar que es el más formal que es usar la expresión de la identidad o sea expandir la identidad en función de una suma en una base ortonormal que en este caso uno usa la base de autoestados de B que ya la conocemos que la calculamos recién porque es lo que nos pide el ejercicio y bueno ahí entonces la expansión de psi en esta base es clara y uno tiene que hacer esta cuenta ahora la vemos en detalle pero otra opción si quieren que a veces puede funcionar y a veces no se puede complicar es directamente hacer despejar una base en función de la otra o sea recién teníamos la base phi más A phi más B y phi menos A en términos de 1, 2, 3 bueno eso no es más ni más ni menos que un sistema de ecuaciones de 3 por 3 entonces pueden despejar una base en función de la otra y ya pero bueno les recomiendo este método que es mejor y es más más sistemático y siempre funciona entonces bueno en esta suma en principio bueno en esta suma en una base arbitraria la particularizo para la base de autoestados de B entonces donde dice phi bueno pongo phi más B phi más A phi menos A y lo que tengo que calcular entonces es este este bracket de phi más A por psi tengo que hacer perdón phi más B por psi tengo que hacer phi más A por psi tengo que hacer phi menos A por psi esos tres cálculos me van a dar números complejos que van a ser los coeficientes que van a estar acompañando a esta nueva base de autoestados en esta nueva base de estados que van a estar describiendo a psi ok entonces bueno si hago eso acuérdense que para escribir el bra tengo que transponer y conjugar conjugar acá no lo estoy haciendo porque no tengo ninguna ahí pero si la hubiera no se tienen que olvidar de eso y bueno entonces lo que tengo que hacer ahora es escribir phi más B por psi phi más B es 1 y psi es toda esta superposición pero es 1, 2, 3 es una base ortonormal entonces solo me va a sobrevivir el 1 el 1 medio el coeficiente este que es el que pongo acá phi más B va a estar acompañado por 1 medio ahora paso al segundo término tengo que calcular el bracket entre phi más A y psi el bra phi más A es esto bien y aplicado a psi fíjense que phi más A no tiene el elemento 1 por lo tanto este elemento no va a estar y voy a tener bueno el 2 con el 2 me va a salir 1 sobre raíz de 2 por 1 medio y me va a quedar además el 3 por el 3 que me va a quedar i sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 que es esto el coeficiente que pongo acá ok es este segundo término el que calculé y lo mismo para el tercer término hagan phi menos A por psi y multiplíquenlo después por phi menos A y les va a quedar esto bien pueden ver ustedes que este este psi es el mismo estado de antes solo que escrito en otra base y representa un estado de un sistema físico por lo tanto está normalizado y bueno el efecto está normalizado la norma va a ser cada uno de estos coeficientes elevados al cuadrado el módulo y bueno entonces ahora sí ¿qué pasa? si medimos B sobre psi ¿qué resultados podemos obtener y con qué probabilidad? para eso como siempre nos piden las probabilidades tenemos que utilizar la regla de Born pero ahora está buenísimo el hecho de que tenemos escrito psi en la base autoestados de B porque fíjense que ahora la regla de Born es muy sencilla porque ya tengo tengo psi escrita en esa base entonces fíjense por ejemplo para esta probabilidad la probabilidad de obtener más B el autovalor más B voy a tener que hacer el módulo al cuadrado el bracket de psi por phi más B pero psi ya lo tenemos en términos de phi más B entonces solo me va a quedar este coeficiente al cuadrado y todo el resto de los términos se van a ir porque fí más B es ortogonal al resto de los autoestados entonces no van a estar y acá uno si uno tiene el estado escrito en la base correspondiente digamos del operador al cual estoy calculando las probabilidades fíjense que entonces las probabilidades asociadas a los distintos autovalores simplemente van a ser los coeficientes que acompañan al autoestado correspondiente al cuadrado ok eso es lo que me da la regla de Born y este caso es no degenerado o sea es un caso sencillo donde más o menos uno esto lo puede ver mentalmente pero bueno imagínense que bueno ustedes no tenían si en la base de autoestados de B no habían hecho esto no importa pueden usar la regla de Born del mismo modo tienen que aplicar la regla tienen que hacer el bracket entre fíjense y el autoestado de ese autovalor y bueno eso les va a dar la probabilidad acá como teníamos fíjense en una buena base una base conveniente no fue más más sencillo ok estamos bien hasta ahora porque este es el caso que en principio ya deberíamos conocer que es el caso no degenerado que más o menos trabajamos en la guía 1 solo que bueno la dimensión ahora es 3 se complicó un poquito más esto es como si fuera un sistema de spin 1 tengo 3 proyecciones del spin pero bueno estamos bien me siguen ahora genial por ahora todo bien buenísimo cualquier cosa interrumpanme no hay problema bien bueno y esto nos habla digamos este nuevo inciso nos habla del postulado 4 el postulado de la medición el postulado del colapso que en el caso no degenerado es bastante sencillo porque si tenemos si y obtenemos menos A entonces bueno que a qué autoestado a qué estado voy a tener después la medición y voy a tener el autoestado correspondiente al autovalor menos A no voy a poder tener otra cosa y además como hay solo un autoestado asociado a ese autovalor bueno mi estado del sistema va a ser solo ese solo ese autoestado y lo mismo si obtenemos más A va a ser lo mismo ok entonces tengo si si mido B obtengo más A colapso de la superposición esta de 1, 2 y 3 colapso directamente al autoestado del autovalor que me di y bueno en el caso en que mido otro autovalor lo mismo colapso al autoestado asociado a ese autovalor ok bueno y acá es donde se complica un poquito más porque es donde este problema incluye la degeneración nos propone ahora hacer lo mismo pero para un operador cuyo espectro ahora es degenerado ok nos da este operador A que bueno si lo escribimos en la notación matricial es esto y fíjense que de vuelta tenemos un bloque de 1 por 1 que ya es diagonal no tenemos no tenemos que hacer nada en ese bloque ya sabemos que uno de los autovalores de ese operador es más A eso lo sabemos perfectamente ahora tenemos una matriz una submatriz un bloque de 2 por 2 que no está diagonalizado que vamos a tener que diagonalizar igual que antes pero bueno acá es donde uno identifica este bloque de 2 por 2 vamos con la matriz sigma Y con la matriz de Pauli en la dirección Y multiplicado por A fíjense que es exactamente eso entonces de vuelta o sea si se dan cuenta de eso directamente pueden usar cuáles cuáles son los autoestados de sigma Y en la base de sigma Z y usarlo y escribir los autoestados de esa manera o si no bueno se ocupan de diagonalizar esta matriz de 2 por 2 de forma usual y deberían obtener los mismos autovectores que los que tiene sigma Y por supuesto y bueno los autovalores recuerden que los autovalores de las matrices de Pauli siempre eran más y menos 1 entonces bueno si tengo acá multiplicado por un A por un número real los autovalores van a ser más y menos A ok yo no voy a hacer la diagonalización acá para porque no tiene sentido ya ustedes lo saben hacer simplemente voy a voy a escribir los los autoestados de sigma Y de forma como si ya los conociéramos que los conocemos y ustedes bueno los pueden los pueden asumir también bueno entonces acá así como antes para el operador B los autoestados los había llamado con la letra Phi ahora voy a llamar los autoestados asociados a este operador los llamo Phi ok y les pongo el subíndice asociado al autovalor que que corresponde digamos el autovalor asociado es autovector tengo tres entonces dijimos uno de los autovalores era A por este bloque uno por uno a ver Delfina sí pregúntame tranquila perdón es para ver si entiendo cómo pasa la representación de matrices porque yo hubiera puesto los signos al revés sí de IA mira lo que puedes hacer para convencerte de eso es aplicar esta matriz o sea esta matriz es esta matriz ok qué pasa si aplicas esta matriz al vector 001 eso es lo mismo que aplicar A aplicarlo al KET3 ok sí entonces si le aplicas esta matriz al KET3 bueno este elemento se me va a ir porque 2 por 3 es 0 es suerte normal 1 por 3 se me va a ir o sea este elemento no va a estar y acá sí me va a sobrevivir solo en menos IA por 2 ok entonces si vos aplicas la matriz así como está escrita a ese vector a esa columna 001 debería quedar para ser consistente con la notación menos y o sea 010 te debería quedar ¿se entiende? ¿cómo puedes chequear si estás escribiendo bien? sí, sí creo que sí gracias genial sí, eso está bueno confunde confunde a veces cómo escribir estos elementos no diagonales pero bueno un truquito para convencerse de que uno lo está haciendo bien es como les dije es trabajar con a ver Federico yo lo pienso como que el primer ket es el número de fila y el segundo bueno también sí, sí uno puede asociar el ket a una columna y el bra a una fila y también uno lo puede pensar en términos de elementos de matriz así esa es mi pregunta va justo lo que dijeron el ket no sería o sea en este caso el ket2 en el menos y a no sería la segunda columna de vuelta fíjate ahí cómo le contesté a Delfina una buena forma de convencerse es lo que lo que dije o sea aplicar el a en forma matricial aplicárselo a vectores y ver si es consistente pero así está bien después revísenlo si quieren pero pero sí creo que está bien los signos no de nada pero es un buen ejercicio eso háganlo es necesario y más en el parcial que tienen ustedes tiempo limitado y tienen que estar cancheros a la hora de pasar de una representación a la otra pero bueno con hacer estos ejercicios con práctica de a poco les va a ir saliendo natural bueno entonces dijimos que tenemos este bloque que tenía el autovalor más A y teníamos este otro bloque que también nos escupió un autovalor más A entonces por eso acá yo estoy poniendo los dos autoestados asociados a más A los estoy poniendo con un supraíndice que da cuenta de la degeneración o sea tengo dos autoestados asociados al autovalor más A de ahí ese supraíndice 1 y bueno el autoestado de esta matriz de 2x2 asociado a ese autovalor más A no lo estoy calculando acá para ahorrarles cuentas a ustedes pero créanme que da esto ok después chequenlo si quieren pero este es el autoestado uno de los autoestados asociados a sigma Y y el otro autoestado asociado al otro autovalor que no está degenerado que es menos A es este de acá o sea es lo mismo que este solo que difiere en una fase parcial o sea acá hay un más y acá hay un menos igual que antes este es el espectro en tanto que si aplico A a este J obtengo más A si le aplico A al otro autoestado que también tiene autovalor más A obtengo A y si le aplico al otro autoestado al último que tiene el autovalor menos A bueno me da menos A ok entonces ya tenemos A en su forma diagonal en esta base de autoestados bien entonces ahora lo mismo de siempre si medimos A que ahora es un observable que está degenerado ¿qué resultados podemos obtener y con qué probabilidad? bien los resultados que podemos obtener son lo que nos dicen los postulados son los autovalores del espectro o sea los autovalores que vinieron de la diagonalización que hicimos que son dos son solo dos son más A y menos A o sea solo podemos obtener eso eso ya lo sabemos de antemano pero lo que no sabemos es la probabilidad y eso lo vamos a tener que calcular con la regla de Born generalizada para el caso degenerado con los proyectores ok lo vamos a ver entonces veamos el primer caso que es el caso difícil el caso complicado que es el autovalor más A que estaba degenerado veamos primero ese caso bueno entonces ¿qué hacemos? nos piden eso vamos a la diapositiva que les mostré antes de los postulados al caso degenerado y vemos la expresión que tengo que usar para calcular la probabilidad tengo que calcular el valor medio del proyector asociado a ese autovalor más A pero ¿qué pasa? este proyector ahora está degenerado o sea porque tengo dos proyectores asociados a ese autovalor más A entonces este proyector en verdad son dos proyectores sumados que refieren justamente al autovalor más A que son estos dos o sea esta suma es ni más ni menos que este pi mayúscula que puse acá y este es el ketbra del autoestado asociado al bloquecito ese de uno por uno o sea este ji en verdad es el elemento uno y este otro autoestado que también tenía autovalor más A es esa superposición del 2 con el 3 del elemento 2 con el 3 multiplicado por un i ahí en el medio ¿ok? y bueno acá lo que pueden hacer para facilitar el cálculo es hacer distributiva distribuir calcular digamos el producto interno de psi con este con este autoestado con este proyector y después sumarle el producto interno de psi multiplicado por este otro autoestado todo módulo al cuadrado ¿no? que es lo que lo que lo que escribo acá o sea si ustedes desarrollan esto les va a quedar la suma del módulo al cuadrado de digamos de cada uno de los autoestados o sea es la misma regla de Born que usábamos antes en la guía 1 pero ahora como tengo dos autoestados asociados a ese autovalor tengo dos términos acá sumando en las probabilidades bueno y esto no les voy a hacer la cuenta pero acá les pongo la ayuda a memoria o sea como ustedes deberían hacer la cuenta para obtener este número para obtener esta probabilidad y lo que tienen que hacer es bueno calcular el bracket de psi que psi es esto ahora yo acá puse psi lo puse en forma de bra entonces fíjense que acá yo estoy conjugando este número complejo que tenía esto era un más pero como lo estoy usando el bra le estoy poniendo un menos entonces este psi lo voy a tener que multiplicar por ejemplo para este primer elemento de la probabilidad lo voy a tener que multiplicar por este gi que es el 1 solo o sea solo tiene el elemento 1 y eso es muy fácil o sea este elemento me va a quedar un cuarto ok pues me va a quedar este 1 medio al cuadrado y ahora si hacen la misma cuenta si multiplican este psi por este gi bueno háganlo con cuidado ¿verdad? eleven al cuadrado ese número complejo el módulo de ese número complejo y revisen que la probabilidad les debería dar este número de acá ok entonces ¿cómo calcular probabilidades? en el caso degenerado es esto es simplemente esto usar todos los proyectores asociados a ese autovalor que está degenerado y para el otro para el otro autovalor es muy sencillo porque es lo mismo de antes porque ese autovalor no está degenerado entonces bueno puedo usar la definición general de escribir el proyector pero ahora tengo un solo proyector no tengo una suma tengo uno solo porque ese autovalor no está degenerado entonces me va a quedar la regla de Born usual que veníamos usando hasta ahora ¿verdad? y bueno la cuenta es la misma tengo que hacer el bracket de psi por mi autoestado asociado a ese autovalor menos a y la probabilidad me da esto ok y bueno una forma de ver que uno está haciendo bien las cosas es sumar las probabilidades todas las probabilidades de todos los autovalores que son estos dos en nuestro caso y ver que da uno y bueno en efecto da uno ok bueno esto no no estoy seguro de si lo pide pero es instructivo es ver bueno cuáles son los los estados después de la medición si yo tenía psi y medí mido a y obtengo más a bueno tengo ahí tenía dos autoestados asociados a a más a entonces tengo que usar esta regla donde está esta probabilidad esta raíz cuadrada ya la calculamos es esto tienen que poner ahí la raíz cuadrada y después es simplemente multiplicar hacer el producto interno del proyector pi más a ok que es todo esto son estos dos aplicarlos a psi y eso les va a dar el estado después de la medición si uno mide más a y lo mismo si uno mide menos a ok ya sabemos que vamos a colapsar a este autoestado pero la cuenta formal la expresión formal es esta de acá ok pero como no está degenerado yo sé con certeza absoluta que voy a terminar en este autoestado si acaso me di este este autovalor ok bueno a ver estamos bien de tiempo si estamos bien son 9 y media pero este es el último inciso es el más más importante ya estamos terminando déjenme 10 minutitos más y terminamos se hizo larga la clase pero bueno después ustedes igual si no se entendió algo si estoy yendo rápido pueden revisarlo recta final si si a dejar a dejar todo bueno ok ahora este inciso es súper importante físicamente en tanto que nos pregunta por la compatibilidad de observables esto que hicimos en la guía 1 se acuerdan que medimos un observable después medimos otro y volvemos a medir el primero y nos daba otra cosa y eso dijimos que tenía que ver con la conmutación bueno este inciso va por ahí y lo que nos pregunta es bueno cuál es la probabilidad digamos de obtener el par a menos a si yo mido primero el operador b y después mido el operador a o sea mido el operador b sobre mi estado inicial psi y me pregunta cuál es la probabilidad de obtener más a pero también me pregunta dado que medí más a al medir b cuál es la probabilidad total entonces de si mido a sobre ese estado después de haber medido más a cuál es la probabilidad de obtener menos a ok nos pide calcular la probabilidad de ese resultado y después nos pregunta el caso inverso o sea cuál es la probabilidad de obtener el mismo par de autovalores menos a y a pero ahora si medía al revés o sea si medí primero el operador a y después mido el operador b ok y en tanto eso nos pregunta si los operadores b y a son compatibles si son compatibles quiere decir que da lo mismo medir en cualquier orden y la probabilidad nos debería dar lo mismo si no son compatibles bueno debería haber una discrepancia entre las probabilidades que vamos a calcular bueno por completitud déjenme escribir acá la descomposición espectral de las dos de los dos observables es la suma de los autovalores multiplicados por el proyector correspondiente este proyector puede o no tener degeneración pero en principio bueno puedo escribir los dos observables de esta manera y estudiemos el caso 1 el caso en que primero mido b y después mido a entonces ok primero mido b y voy a medir b sobre el estado inicial que tenía o sea psi y vamos a calcular la probabilidad de eso de obtener más a que es lo que nos pregunta particularmente el enunciado o sea agarro b mido b sobre psi y me pregunto la probabilidad de obtener más a que eso ya lo calculamos ya lo calculamos en el inciso anterior uno de los incisos anteriores al principio la probabilidad de obtener más a dado psi si yo calculo mido b es esto tengo que hacer el valor medio del proyector asociado a ese autovalor el proyector era phi más a acuérdense que yo había llamado phi a los autoestados de b y esta probabilidad la habíamos calculado antes era 3 octavos bueno pero acá es importante qué pasa después de la medición o sea si yo medí b y obtuve más a el estado después de la medición va a ser este de acá y bueno como dijimos ya antes esto es equivalente a haber usado la expresión general la expresión formal pero ahora yo sé que estoy en este autoestado y ahora voy a medir a y me voy a preguntar por la probabilidad de obtener menos a dado que ahora ya medí b y ya sé que obtuve más a y que estoy en este autoestado o sea el estado que voy a tener que usar en la regla de Born va a ser el estado que me quedó después de haber colapsado debido a mi medición de nucleador B entonces es lo mismo es usar la regla de Born pero ahora identificando bien cuál es el estado que tengo que usar y la cuenta es la misma o sea tengo que hacer el valor medio del proyector asociado al autovalor que me está interesando que en este caso es menos a y bueno ese proyector acuérdense estoy midiendo el observable a ahora y yo había llamado esos autoestados j y el proyector entonces es el j menos a y la probabilidad entonces va a ser el módulo cuadrado de el estado inicial en el cual yo estaba multiplicado por el autoestado que en este caso es fácil porque fíjense que justo el autovalor que nos pidieron de a era el no degenerado entonces acá me quedó solo un término en la probabilidad y bueno si calculan la probabilidad si hacen fí más a multiplicado por j menos a les va a dar un medio háganlo tienen la expresión de fí más a pongan el bra multiplíquenlo por el ket de j menos a y les va bueno módulo al cuadrado y eso les va a dar un medio y el estado después de haber medido menos a sobre este estado en el que yo estaba va a terminar colapsando a este estado genérico acá bien estoy aplicando los postulados igual que como les mostré en las diapositivas primeras esto no me lo pide el ejercicio pero bueno es instructivo que ustedes vean que siempre se procede del mismo modo o sea aplican el proyector sobre el estado inicial en el cual ustedes estaban y normalizan por la probabilidad de haber obtenido ese autovalor bueno debido a que estaban en ese estado bueno y ahora yo les pregunto ¿cuál es la probabilidad total de ese proceso? y bueno yo hice dos mediciones una medición tenía esta probabilidad la otra medición tenía esta probabilidad la probabilidad conjunta la probabilidad total va a ser la multiplicación de las dos probabilidades porque las dos mediciones en principio son independientes las hago una después de la otra y tengo que calcularlas tengo que multiplicar las dos probabilidades entonces bueno tres octavos por un medio me da tres dieciséisavos y esta es la probabilidad entonces de medir el par ah perdonen acá esto es masa ¿ok? este más B que ven es un masa o sea a mí me interesa el par masa menos A cambienlo después lo cambio en la punte pero bueno lo importante es que les da tres dieciséisavos si lo hago en este orden y ahora veamos a ver qué pasa si lo hago en el orden inverso si primero mido A y después mido B sobre ese estado bueno entonces vuelvo vuelvo al principio de todo vuelvo a mi estado inicial que me daba el enunciado vuelvo a psi y ahora me pregunto por la probabilidad de medir menos A dado que estoy concentrado en el operador A ¿ok? entonces bueno calculo con la regla de Born lo mismo el valor medio del proyector asociado al autovalor al que le estoy calculando la probabilidad y bueno tengo que hacer este bracket la expresión de psi la tienen la expresión de g-A la tienen A en el producto interno módulo al cuadrado bueno van a ver que esa probabilidad les da esto que ya lo hicimos ya lo habíamos calculado en el inciso en uno de los incisos anteriores bueno y ahora sí es relevante el estado el estado en el cual colapso debido a que medí la observable A y obtuve menos A colapsé a este estado que no tenía degeneración entonces la normalización acá es es muy sencilla es uno o sea o sea no es uno pero digo tengo un solo autoestado acá asociado a este autovalor por lo tanto estoy en este autoestado y no hay más vuelta que darle este es el estado después de medir A y colapsar y ahora voy a medir B y me pregunto por la probabilidad de medir más A dado que ahora estoy en este G ok lo mismo que hicimos antes pero ahora estoy en otro en otro autoestado y bueno hago lo mismo calculo la probabilidad con la regla de Born hago el bracket el valor medio el proyector de B asociado al autovalor más A bueno acá me comí el 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 corchet el ¿cómo se llama? bueno la B esa horizontal el wrangle en látex pero bueno calculen el módulo al cuadrado de G menos A por phi más A phi más A recuerden que era el autoestado asociado al autovalor más A del observable B y esto les va a dar un medio y la probabilidad conjunta entonces de medir este par menos A y A dado que primero medí A y después medí B va a ser la multiplicación de las dos probabilidades y bueno me da right angle sí el wrangle bueno y la probabilidad me da esto que es distinto a lo que yo había obtenido antes de medir en el orden contrario es distinto y eso lo que me está queriendo decir es que los superadores A y B son incompatibles ok y esa incompatibilidad ustedes ya podrían haberla contestado de antemano en el sentido de que si ustedes se dan cuenta que A y B no conmutaban bueno eso uno ya lo viene sabiendo de física 4 que esa no conmutación va a tener implicancias en la la compatibilidad de las mediciones y bueno va a cambiar el orden que es lo que está pasando acá y el hecho de que no conmuten tiene que ver con que el operador B tenía en el subbloque ese 2x2 tenía sigma X y el operador A tenía sigma Y y bueno esas submatrices son las matrices de Pauli sabemos que no conmutan entre sí y justamente esa no conmutación entre los observables tenía que ver con eso con que con que aparecían esas dos matrices uno ya lo podía ver a ojo eso por supuesto que ustedes quizás no porque recién están empezando y no ganaron todavía mucha práctica pero son cosas que uno ya puede ir viendo y anticiparse de tan solo leer el enunciado y después ver a ver si uno está arrastrando algún error o algo así pero bueno entonces ¿cuál es la moraleja que tiene que quedar de este inciso? es esta o sea que si yo tengo dos observables que conmutan entonces la probabilidad de esto es un inciso lo sí ¿ok? ¿sí? se puede probar esto tiene una demostración no la voy a dar no la vamos a dar pero bueno lo importante es que la probabilidad de medir cualquier par de autovalores esto es importante cualquier par no importa cuál es AI no importa cuál es BJ esto tiene que pasar para todo par de autovalores y para todo PSI ¿ok? tiene que dar lo mismo o sea si yo hago una medición en un orden y hago después lo mismo pero en el otro orden si A y B son compatibles esto tiene que cumplirse para cualquier estado y además para cualquier par de autovalores ahora si A y B no conmutan va a existir por lo menos puede existir algún sí algún estado o algún par de autovalores para el cual las probabilidades sean distintas de medir en un orden o en el otro puede pasar puede pasar que para algún par de autovalores las probabilidades sean iguales que de hecho en este ejercicio pasa si ustedes se preguntan por la medición de más B y más A pueden hacerlo si quieren como ejercicio y después la probabilidad de obtener más A y más B van a ver que esas probabilidades son iguales y eso tiene que ver con que esos autovalores más A y más B están en ese bloque de uno por uno que ya era diagonal entonces eso les va a conmutar pero bueno el hecho de que para un solo par de autovalores se valga la igualdad eso no quiere decir que A y B conmuten y sean compatibles esto se tiene que cumplir para todo par de autovalores y para todo Psi para que la compatibilidad sea genérica así que bueno con esto termino sé que se hizo súper tarde bueno 10 menos cuarto espero que se haya seguido pudieron seguirme este ejercicio está está realmente bueno porque porque mezcla todo o sea de generación no de generación y bueno con esto les va a ser sencillo después enfrentarse a otros problemas de la guía que es una guía larga así que está bueno que esto ya lo vengan practicando después para la clase que viene bueno alguna pregunta entonces para los que quedaron ahí vivos estamos bien llegaron 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 y ahí más o menos está bien sí estamos todos cansados pero bueno te quiero preguntar a pesar del cansancio con ganas de cenar sí sí total bueno cómo era por qué cambia la normalización por qué cambia y cómo en realidad cuando mido un autovalor degenerado degenerado exacto y que la verdad es que me lo perdí cerró la hora pero ¿qué estado veo? o sea ¿qué veo una combinación lineal? ¿cuándo el autovalor es degenerado? bueno justamente a ver te muestro el caso no degenerado que lo tengo acá esta es la expresión general ¿ok? esto vale para degenerado y no degenerado pero bueno el proyector va a hacer varias cosas si es que es degenerado claro sí claro va a ser varias cosas entonces voy a ir voy a colapsar a una superposición de los autoestados asociados a ese autovalor que bueno si está degenerado va a ser más de un autoestado voy a colapsar a esos autoestados digamos que se corresponden con ese autovalor solo a esos y voy a tener una superposición de esos autoestados y esa está dividido por la probabilidad de medir el autovalor en total claro la probabilidad total totalmente no de cada autoestado sino de la probabilidad en todo caso claro claro esto pero bueno en el caso no degenerado fíjate que recuperás lo que ya sabés que colapsás a un único autoestado porque este proyector ¿qué es? es el KETBRA de este J ¿verdad? sí buenísimo entonces si pongo el KETBRA acá voy a tener que calcular el BRA de J por el KET Psi ¿verdad? sí y fíjate que eso es la raíz cuadrada de la probabilidad entonces ahí eso se me va a ir con esta normalización que yo tengo en la expresión formal la expresión general me va a tachar va a quedar un cociente cuando esté degenerado claro cuando sea degenerado eso no se va a tachar y voy a tener ahí la normalización me va a quedar digamos la suma de factores tal que si yo midiese si yo proyectara me diera uno claro si yo ¿qué dije? si es que me si hiciera el el bracket consigo mismo del del Estado ¿no? claro bueno a ver o sea en el caso de generado me va a quedar una cosa tal que cada uno de los auto bueno de los coeficientes que está al lado de multiplicando a cada uno de los autovectores del subespacio me sume uno claro ese si va a tener que estar normalizado entonces por supuesto el módulo al cuadrado de cada uno de los coeficientes que te van a quedar acompañando a esos autoestados que tenían el mismo autovalor bueno el módulo al cuadrado de esos coeficientes tiene que sumar uno pero bueno yo sé que si tengo ese estado y vuelvo a medir ese observable que tenía esa degeneración voy a medir o sea con certeza uno yo ya sé que voy a medir el autovalor que corresponde y el peso y el peso de cada uno digamos el peso de cada uno de los autovectores del subespacio de un autovalor degenerado te lo va a dar este producto y por el autoestado y por el estado en cuestión digamos claro si te lo va a dar este producto o sea vos siempre vas a tener que multiplicar el proyector que en el caso de generado va a ser una suma de proyectores y vas a tener que multiplicar por tu estado entonces el peso de cada uno de esos proyectores bueno va a estar dado por ese producto interno de acuerdo pero además voy a tener un factor de normalización global que es este de acá otra cosa que podés hacer para convencerte si querés es elevar este estado al cuadrado o sea la norma de esto tiene que ser uno así como está escrito general entonces podés probar eso que eso tiene norma 1 claro ah está bueno no si pero ya me si me convencí con lo con lo último genial en verdad te seguía preguntando cosas como para seguir viendo cómo se veía esto del caso de generado pero si si me cerró gracias buenísimo buenísimo si esto bueno a uno le cierra también una vez que uno se pone a hacer ejercicios quizás uno se confía que quedó todo claro en la clase porque porque vio el video o lo vio dos veces pero no o sea esto realmente queda claro cuando uno se sienta cuando uno se pone a hacer los ejercicios es la única forma de ver si realmente se entiende o si no se entendió algo así que bueno sugerencia fuerte pónganse a hacer los ejercicios está bueno que ya tienen las expresiones tienen un ejercicio bien completo y resuelto para para usarlo de base pero bueno hágalos buenísimo bueno yo me me despido ahora sí dale muchas gracias no de nada dejo de compartir y dejo de grabar